Es un punto de referencia aquí. Llegar aquí, encontrarte esta sombra, este sitio, ella siempre con esa sonrisa. La tienda sigue igual. La pesa estaba, la bácula, como le llamamos a esta. Esto es lo nuestro y es lo que nosotros queremos que siga. Soy Tina, historia viva. Llamando a esta campana, nos abre Tina. Buenas, pasen. Y cruzando la puerta, parece que en esta tienda de aceite y vinagre no ha pasado el tiempo. A mí me gustaría que siguiera la tienda, que siguiera llevándose y que alguien la siguiera, teniendo unos cuantos años más, igual o menos, pero que la tuviera, que la siguiera, cuando yo me fuera. El tatarabuelo de Tina abrió esta tienda en 1850. Luego pasó a sus tíos. Pero ahora la lleva Tina como si fuera el primer día. El problema está que ella la aguante. Mientras ella aguante, la tienda seguirá para adelante y después ya no sé qué va a ser de la tienda. Eso sí es verdad que me daría muchísima pena. Así mantiene un lugar muy nuestro de los que apenas quedan en las islas. La seguimos manteniendo porque además en la casa no tenemos que pagar alquileres ni nada. Pues la seguimos manteniendo, pero si no, no se mantenía. Porque no viene tanta clientela. Antes venían más porque una que en el pueblo había más gente, otra que la gente de fuera venía, los coches incluso venían, paraban por aquí, se quedaban. Y sí se podía mantener bien. A 200 años tiene ya esta tienda. Primero mi bisabuelo fue quien la puso, después siguió mi abuelo y después más bien mis tíos y mi madre, que era la que era de aquí. Primero estuvo uno, ese se murió y después siguieron los otros, siguieron quedándose. Después cuando murió el último, me quedé yo. ¿Qué dice Tine? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Déjame dos cervezas y una botella de elegir, que me la voy a ir para la finca. ¿Qué tal la familia? Bien, Tine, bien. Para ahí abajo los tengo entretenidos, porque tengo una piscinilla para ir práctico, esas pequeñas, y los tengo para ir de remojo. Ya, eso es bueno. Para allá al rato, porque no hay quien los tenga metidos en casa. Trabajo aquí y suelo venir bastante, gracias a ella que está aquí, porque aquí arriba no hay nada, si no es por ella, aquí no hay nada. Tine, tengo la agua abierta, ahora vengo y arreglamos. Sí, son 3,5. Venga. Toma y llévales a todos los niños. Venga. Vale, Tine, nos vemos. Hasta luego. Hasta mañana. La tienda sigue igual. La pesa estaba, la pesa de pesar, la bácula, como le llamamos a esta, estaba también. Antes se vendía mucho y ahora ya no se vende igual. Y ahora ya no se vende ni la mitad. ¿Y qué se vendía antes? Azúcar, sardina, sardinas saladas, que hoy en día no se venden mucho. Todo eso, el aceite también se vendía. Había un aparato que controlaba la cantidad de aceite. Petróleo también vendía de los bidones, se traía y se cambiaba. Lo hacíamos. Yo o mis tíos, todavía vivían mis tíos y se vendían aquí el petróleo, también se vendía el aceite, aceite de coche y eso. La gente venía a beber aquí y a jugar a la baraja, a la envite, a todo eso. Y a eso, hace tiempo que se fue, personas mayores, muchas se fueron a otro sitio, muchas murieron. Hola, Tina. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Vengo a traerles las cartas. Ah, encantada. Y de paso, iba a coger una botellita de agua ahí también, ¿vale? Es que hoy hace mucho calor. Sí, calor, claro. Cuando hace viento abajo, siempre aquí hace calor. Sí, es verdad, eso me han dicho siempre. empujan el calor hacia arriba. Tener una tienda aquí, para mí o para cualquier persona que viva cerca, este punto donde siempre Tina tiene cosas de su finca, tiene cosas que trae ella. Es un punto de referencia aquí. Es nuestro punto de sombra, llegar aquí, encontrarte esta sombra, este sitio. Ella siempre con esa sonrisa. Cristina, ya yo me voy. Pues bueno. Cuando haya más cartas, vuelvo. Gracias. Y nos vemos otro día, ¿vale? Venga, hasta luego, Tina. Bueno, adiós, Cristina. Hasta luego. Bueno, tengo que ir a coger naranja, porque me hace falta. Si no me gustaron, no tuviera, porque esto es trabajo, ¿eh? Agricultura es trabajo. Vendo ahí en la tienda y por fuera también, porque cajas vendo a gente que me pide y vienen a buscarla. Estudié aquí en Agaete. Estuve de pequeña, también estuve en Las Palmas, en Las Celecianas. Después seguimos aquí porque ya mi madre se vino para acá y entonces seguimos aquí en la escuela, en la escuela unitaria. Y ahí estuvimos estudiando hasta que salimos después. Sí, ya me hice más cosas en Radio ECA y eso. Yo soy la hermana de Tina, hago la número 4, 5, 6, porque está el varón de por medio. Soy la número 6 de la familia, de las hermanas. En el valle hemos nacido todos. Al final, mi madre tenía aquí su casa con sus padres y cada vez que venía a dar a luz subía. Y ya luego nos criábamos en Las Palmas, porque mi padre era de Las Palmas, y nos criábamos abajo en la casa nuestra de San Antonio. Siempre nos veníamos en Semana Santa, de pequeña, en las fiestas de San Pedro, en las fiestas de Agaete. Cuando veníamos el fin de semana, nos poníamos a empaquetar, como se usaban aquellos entonces, paquetitos de medio kilo de azúcar. Y entonces pues ahí nos pasábamos el rato, el tío mayor, por parte de mi madre, haciendo sus pesos y nosotros envolviendo lo que era el paquetito para tenerlo a la venta. Hola. Estoy aquí, que vengo de allá de coger naranjas. Ah, mira qué bien. ¿Y me traes para hacer un cafecito? Sí. Qué bueno. Qué rico. Lo tomamos ahora cuando... Pues nada, yo me siento. ¿Te has hecho una mano o tú lo traes? Ahora lo traigo. ¿Este es café de aquí de siempre, todos los días, no? Sí, todos los días del valle. Qué bueno. Espera que te tome un café. Pues nada, siéntate aquí un ratito y charlamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás por aquí? Bien, todo. ¿Y tú no te sirves un cafecito y almorzaste? No, y ahora no, no. Cuando los tíos se iban allá a los llanos a plantar la cebolla... Claro que recuerdo cuando iban a plantar cebolla, plantar tigo, plantar cebolla. Que cada vez que vengo para arriba me recuerda... Es como si los estuviera viendo, más o menos. Asisco saliendo con la mula, a tontos aquí haciéndose el potajito con sus clavos, potaje de verdura. Qué buenos ratos pasábamos aquí antes. Se tendía ahí detrás también el fresquito. La que estaba más aquí con nosotros era mi madre, porque mi padre trabajaba afuera y ella es la que estaba, pero lo recordamos bien con los tíos que estaban aquí. Lo recordamos, estábamos unidos y siempre estábamos aquí. Estábamos bienísimos. Estoy bastante orgullosa de que ella haya continuado con el tema y gracias a eso igual seguimos viniendo para arriba, viviendo, recordando las anécdotas de cuando éramos pequeñas. El problema está que ella la aguante y mientras ella aguante, la tienda seguirá para adelante y después ya no sé qué va a ser de la tienda. Eso, sí, es verdad que me daría muchísima pena, ¿no? Hola, buenas tardes, gente. Hola, Tina. Buenas tardes. ¿Qué tal? Fuerte calor, mi niña. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Mira. Viene, viene a dar una vueltita, a caminar un poquito. Sí, con el calor. Pero calor, calor. Tiene un poquito de agua. Sí, un refresco. O algo fresquito, niña. Un refresco. Qué rico. ¡Oh! Mi marido venía mucho aquí con los amigos. También. Venía aquí, se tomaban los botellines y eso. Y siguen viniendo. Y siguen, sí. Los fines de semana sobre todo, la cervecita, algún té de petillo que hace alguien de vez en cuando. Mira, voy a ver si tiene a tomar unos manises o algo. ¿Por qué? Vale. Vale, niña. Espera, a ver. A ver si tiene unos manises. Déjame unos manises, Tina, por favor. Toda la vida he visto la tienda. Me encanta venir y la veo siempre igual. Todo muy ordenadito, muy limpito. Da gusto estar en el patio, sentado ahí fuera, al fresco. Me encuentro familiar, la conozco de siempre y muy tratable. Bueno, pues me voy a llevar yo a esto para ir fuera, Tina. Tú me llevas, dame los manises. Vale, gracias. Ahora vamos para el patio. A mí me gustaría que siguiera la tienda y siguiera llevándose y que alguien la siguiera siguiendo, teniendo unos cuantos años más, igual o menos, pero que la tuviera, que la siguiera cuando yo me fuera. Esto es lo nuestro y es lo que nosotros creemos que siga.